Recoge el hombre en su andar mil caminos escabrosos donde entra el dolor, el gozo se olvida sitios y nombres se olvida, sí, no se asombre de todo se olvidará se irá lejos, volverá será feliz, desdichado pero nunca habrá olvidado un dulce nombre, mamá Pa' visitarla el domingo Pa' visitarla el domingo quiero lucir arreglar con mi ponchito alistau y otra ropa que distingo voy a ensillar mi mejor pingo pa' que luzca mi recao haré brillar el chapeao como una noche de luna si no encontré más fortuna que el cariño que me ha dado que me ha dado lo que va a la vez que me ha dado un pelo que me ha dado un pelo que me ha dado un pelo que me ha dado tengo un pelo Gracias. 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 Gracias.